La Bruja Suprema Arcana 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 Pues nada, si vamos aquí al dibujo de las pisadas, veremos que estas botas o esas huellas no corresponden con las botas de Donna, por lo tanto, aquí hay una contradicción. ¡Protesto! ¡No! No. Pilar varón. ¡A verón!! E... ¡Crees que los dimensionales se han abandonado de las motos! ¡No! ¿Aquí es el que te parece? ¿Para qué? ¿¡No hay abogados?! ...¿No hay que ser? ¿No tengo nada? Que se vea que no hay que eliminar a los de los de nuestros cientos. ¿No hay reír en la lista de mis hijos, por ejemplo...? ¡¿Qué es eso?! ¿Es que esto se refiere? Sí, ¿no para que el reír se recibe este camino? ¿Aquí es el gran punto? ¡¿Qué es eso?! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Protesto! ¡Protesto! Tod Garage ¡Gracias! ¡DIS POTENGAD! ¡DIS PUESTRADOS LO DECIER定os! ¡DIS PUESTRA", ¡DIS PUESTRA! ¡DIS PUESTRA! AFDIJOS TELA ¡Si existieron el uso, gracias a algún Brenz! ¡DIS PUESTRA! ¡Protesto! ¡Protesto! ¡Aquí está! Vale, todo tiene sentido ya. Me parece que no se lo esperaban. ¡PROCESTO! ...¿O tiene algunas pruebas que متificar del protocolo de cometida? ¡¿ ?¡Qué tal! ¡O multiplica la corriente en las spheres! ¡Suscríbete! ¡Pero no te olvido! ¡ẻ템No! ¡Pero no me he gustado mucho! ¡K exc Si, 말고 con tu más Cafe! ¡Suscríbete! ¿¡Aquí te aplico de vida! ¡¿Qué siento?! ¿¡Aquí te has encontrado! ¡¿¡¡L слово?! ¿¡Donde es marcando tu encarga?! ¡¿¡Suscríbete!? ¿¡ gwirr!! ¡¿Aquí te has hecho nada? ¡¿Donde se es un lugar más fácil, si te ha cometido tu encargas?! ¡¿¡Suscríbete!? ¡Protesto! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Ha hecho tuARY, este por Soterio? ¡No importa! ¡Suscríbete y activa tuッ. ¡S assignments y tipo Xяз! ¡Craigamos que rapida y activa la campanita! ¡Suscríbete 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 y activa la campanita! ¡ cohesive! ¡Esto si que me da que pensar! ¡Oh, oh! ¡Problemas! ¡Oh, oh! ¡Problemas! Bueno, ya sabéis, como siempre vamos a presionar... ...en este caso... ...a todos los testigos. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento que nos ponemos el mismo camino! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Otra vez, la molestad de los que regresa! ¡He inmediatamente! ¡No! ¡En serio! ¡Esta malévita voz me dio el ¡Esta malévita voz fue real! ¿A ti? ¿A ti? ¡En serio! ¡Es que esto les pido! ¡No! ¡Está en serio! ¡Sorry! No hay ni idea de que estaremos... ¡Esta malévita voz nos hace la joven! ¡Otra vez! ¿Tiene que ser un destino? ¡No, no! ¡Tiene que ser una espantada! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡Te vas a encontrar un plan de camión! ¡Vamos, ¿verdad?! ¡Tenidiste! ¡La quiebre! ¡Incluso esto! ¡Son de tránsito! ¡Increíble! ¡En el de tránsito! ¡Increíble! ¡El de tránsito! A la fe abierta! ¡Nos vemos! ¡¿Que os volveremos ao?! ¡¿Que os parezco?! ¡Este queda en el lado de hacer un pescado hallazón! ¡¿Lo viste?! ¡Este queda en el sitio! ¡¿Que no haya sido el sitio?! ¡¿Este queda demasiado solo que nos hemos cogido!? ¡¿Que no hay nada?! ¡O ver, mira! ¡Este queda en la zona! ¡¿Que no hayanlo?! ¡¿Que no hubiera que suponga?! ...¡Dios, Lanzalotas! ¡¡Eso es! ¡Alino... ¿Y yo qué? ¿Yo? ¿Yo también estaba? Ah... Vaya, esto... pobrecito... El tío del nombre impronunciable... Bueno, el niño... ¡Ah! 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 ¡Eso mismo me he pensado yo, ¿sabes? ¡¿Como es posible, en serio?! ¿Vo? Ah, ¡El tío! ¡Aquí estás! ¡Así que estás que me llamo! ¡Esano! Esano, no te lo sepo! ¡Esano, te lo confuses! ¡Suscríbete! ¿Estas en tu camino? ¡En tu camino! ¡Esano, me está creciendo! ¡Pero es una buena! ¡Sí! ¿Qué hará más de los gatos? ¡Pero no te hagas más de los gatos! ¡No te lo han hecho más! ¡No te lo he hecho más! ¡Pero no te lo vayas! Hey... Un momento. ¡De acuerdo! ¡ene powersamos! ¡Vamos! ¡Las trageres! ¡Suscríbete y te apagas! ¡Un momento! ¿Que es para entrar? La verdad es que en donde tenéis una persona de arriba. ¡Suscríbete al canal! ¿Que seguís de mi canal? Está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Un momento! ¡Suscríbete al canal! ¡Echo! ¡¿Echo?! ¿Echo?! ¡Echo! ¿De acuerdo!? ¡Echo! 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 ¡Ah! ¡Un segundo! Pero la oportunidad de que usted que se puede encontrar, mantiene la rutina en la tierra. ¡Porque simplemente se han probado lo que tiene que ver con la ruedera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si si! ¡Y...¡Esperación! ¡Atención! ¡Vamos a que nos enseguimos! ¡Vamos a que nos acompañamos de este pequeño. ¡Una vez! ¡Quién está bien! ¡No, ¡oye! ¡Oye! ¡Eso! ¿¡Sobre, Pedro! ¡Solven a estas cositas! ¡Increíble! ¡Solvete, el albicante! ¡Pero que no hay precio! ¡Yadieron les das, el primer tiempo! ¡Es tan brutal! ¡Se acuerda al canal de este canal! ¡Otra vez! ¡Este se acuerdan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de este canal! ¿Por qué siempre desvaría este tío, en serio? No puedo ir directo a lo que nos importa? ¡No puedo decir que trampa de un huerto que no es como un guardián! No puedo decir que con un huerto que de un huerto sea un huerto que no es como un huerto. ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Se debe tratar de todo! ¡Aguien! ¡Gracias! ¿Cómo es posible que este sea un guardián? ¡Gracias! ¿En serio? ¡Inferno! Si el hechizo que utilizó Arcana ha sido Dra-Dra-Dra-Kan Dra-Kran, eso, Dra-Dra-Kran, vale Un poco más complicado que Inferno ¡No, venga! Y si! ¡Vamos, Xbox, un fricoso! ¡Inferno! ¿Pero el reto de la historia de Tarapel? ¡Suscríbete! ¡Un momento! ¡Pero estoy despejando! ¡Pero lo voy a hacer! ¡Pero esto se muestra! ¡Pero esto no es la luna! ¡Pero esto es la muna! ¿Y...Pero ya hemos vuelto? ¿Que sea más que vamos por aquí? ¡Suspiro! ¡Esto es el juego! ¡Aquí está! ¡Esto es lo que nos va a hacer! ¡Esto es que nos va a hacer algo! ¡Que no es lo que nos va a hacer! Crees que también le conozca que hay una palabra que es la palabra que es la palabra de la palabra? ¿Qué? ¿Y, ¿ Expressionos de la palabra a la palabra? ¿Qué te pasa? ¡Suscríbete al canal! ¿Que te pasa? ¿Que te pasa? ¿Que te pasa? ¿Que te pasa? ¡Dulce humillacion publica! ¡Caminé sobre mi pisote! ¡Me? ¿Que? Así es, no me lo faltan. Ya no, no me lo faltan. ¡Eso es un calentario! ¡Dulce humillacion publica! ¡Dulce humillacion publica! ¡Caminé sobre mi pisote! ¡Me? ¿Que? De acuerdo. Voy a preguntar a todos los demás que han quedado. ¡Un momento! ¡Dios! ¡Y si hay que hacer un poco de camino, todos hemos quedado fracasado! ¡Pues no hay que tomar nada de dinero! ¡¿Como lobo?! ¡Ohh! ¡Ahh! ¡Como lobo! ¡Ahh! ¡Un segundo! ¡Y si! ¡Vamos! 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 ¡Alegria de la zona! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Otras! Ven a este video, ¡sí! ¿No me hagas un marco para que yo les vaya? ¡Eso es lo que quiero! ¡Si no es bien, me estoy bien! ¡Es que lo que vas a hacer! ¿Eso? ¡Eso es lo que pasa! ¡A ver! No, perdón. ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Morrupo! ¡¿Como un...?! ¡Vamos! ¡¡Un segundo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde le duele? ¿Dónde le duele? ¡Oh, ¡enverdad! ¿Y eso...? ¿Tú consideras que es el llanto de una mujer? ¡Aquí está! ¡No lo imagino! ¡Pero no lo hago! ¡Ahora me acuerdo! ¿Qué ocurre? Es un grito de una mujer... ¿¡¿Presente o no cuba el mecanismo!? ¡¿Estáis de coña!? ¡Presente o no me acuerdo! ¡Presente! Pero vale, vale, buena. ¡Gracias! ¡Bueno, quéstatican! ¡agtar epican! ¡zedpman! ¡Zdeaster! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Nos los rey! ¿Un rey? ¿Es lo que estamos intentando? ¡Escucho! ¡Escucho! ¡Suscríbete! ¡Escucho! ¡Escucho! ¡Protesto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Yuuh! ¡Ayuda, si no! ¡Suscríbete al canal! No te vas a dejar que quede entonces sin todos los campanitas... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Puedo dar un gran aporte de la ventana de la Tierra? ¡¿Que se ha ido? ¿Que se ha ido? ¿Que se ha ido? Una prueba de la Tierra... No hay lugar a esconderse. ¡¿Que es el que se ha ido?! ¡Attirado por esa tarea! La Tierra... ¿Ahora eres la mía? ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien! ¡Los amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡The Last Jesus! ¡Suscríbete al canal! ¡Ese es el de la mañana! ¡Si se ve o algo! ¡Aquí arriba! ¡Eso es! ¡Protesto! 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 ¡Protos! ¡Protesto! 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 ¡Esta es la justicia! ¡Apulso! ¡Suscríbete! ¡No lo haré! ¡No te preocupes! ¡No te lo haré! ¡No te preocupes! ¡No lo haré! ¡Que despierta! ¡¿Que de acuerdo?! ¡Suscríbete! 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 ¡Sumcríbete! ¡Hasta allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Spitرت! ¿D—? ¿Entendéis que es la cruz en la caja? ¡Aye! ¡De acuerdo! ¡Aye! T—! ¡Actualmente! ¡Aquí tuve! ¡No estoy cero! ¡No estoy cero! ¡No estoy cero! No estoy cero! ¡No te vayas! ¡Esto es tan raro! ¡No! 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 ¡Nos vamos! ¡Venga, venga! ¡Que te ayudamos! ¡Y por supuesto, Maya también está aquí! ¡Puzzle 64! ¡Juego de luces! 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 ¡Vamos! ¡Grá 20% de luces! ¡Juego de luces! ¡ cristina 8.5.4.2.1 ¡En serio! ¡Trampomos! Los debes atacar los l veteranos ¡La verdad en everything muy bien! De eso se puede matar, una vez que muchos principales At llega aunque hay que incorporar ¡Ven! ¡P Wallace fue a losастos! No sabía que no podía ver nada, eran las bases como lo que sentía. ¡Alejame lo que tenía! ¡Señorение de que te iba a causar un que lo que se toque! ¡Suscríbete! ¡Foil de un niño! ¡Pero no sabía que te quiera tomarle nada! ¡Oye, no sabía mucho! ¡Hazla, ya sabía que no puedo darlo escrito! ¡No sabía que no sabía que no solo estoy en marcha! ¿Por qué no sabías que te hiciste nada de esto? ¿Por qué no sabías que quedara un pozo? ¿Por qué no sabía que no volgamos a la zona? Para la propaganda denost ... Bueno, eres fool. ¡Pero debo jugar la esquina en las que me salto! ¡Escuchad el rey! No se me ha hecho nada más. ¡Campoco! ¡Escucha! Ya estoy haciendo nada. ¡Escuchad la esquina! ¡Ranqueza, la esquina! ¡Entonces, tú te laPara que vas a abrir! ¿Puedo compartirlo con los cursos? ¡Sip! Esto lo hará que es. Lo que le haces es que la rueda es el más grande de las calles de la labor. ¡Vamos a evitar una oportunidad! ¡Vamos a evitar esto! Sí, has por supuesto que he estado en el mundo, y estoy encontrando todos los cursos. ¡Esto es que ya no se ha podido encontrar algo! ¿Que aburrido es tu artista? ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ... ... ... ... No, 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 no... Tiene que ser un broma... No, no, no... ... Es que no puede ser. Acusada, este tribunal ha llegado a una conclusión durante su ausencia. Y ahora se procederá a emitir el veredicto. El veredicto... Usted es la Bruca Suprema, su verdadero hombre y su padre. Esta noche ha tenido lugar un crimen espaldoso. Ha atacado a su padre, el narrador, haciendo uso del hechizo Dracran. Y bien, ¿tiene el testigo algo que decir? Si, soy Arcana, quien trajo las desgracias a la Virgencia. Mis recuerdos demuestran quién sigues. Recuerdo el gran incendio que redujo las ciudades enlizas. Y ahora, esta misma noche... Invoqué al Dracón de Fuego para arrebatarle la vida a mi propio padre. No hay ninguna duda de que Arcana, la Bruja Suprema, habita en mí. ¡Encratar a la Virgencia! ¡¿Quién es el Dracón de la Virgencia? ¿Que es el Dracón de la Virgencia? ¡No! ¡No se ha olvidado, Sr. Rai! Desde que era pequeña, siempre tuve la sensación... de haber estado sola. ¡No! ¡No se ha olvidado, Sr. Rai! ¡No puede terminar esto así! Sin embargo, eso no era del todo cierto. Tenía gente que me quería y recuerdos muy valiosos. Al menos eso creo. Pero con el tiempo, todos esos recuerdos se diluyeron. Supongo que me fueron arrebatados al convertirme en Arcana. ¡Pobre Aria! Entonces, dejé mi hogar y empecé a trabajar en la panadería de Doña Tomasa. Conocí al Sr. Rai Tamaya, al Profesor Layton y a Luke. Ustedes cuatro hicieron lo indecible por ayudarme. Me honra haberlos conocido. Pero la culpa de los crímenes cometidos por la Bruja Suprema debe recaer sobre mí. Así que, es hora de acabar con todo esto. Pero...Arkana debe desaparecer de esta ciudad. Gracias, Sr. Rai Tamaya. Gracias, Sr. Rai Tamaya. Un momento. ¿Pero qué...? A ver, aquí hay algo raro. A ver, aquí hay algo raro. Aria tiene... Su colgante en el... En el brazo, pero... Vale, esto no ha terminado. Vale, esto no ha terminado. Vale, dime... Venga, Fenix, todo en el mundo de todo, enserio. No puedes dejar que esta vista como algo y lo que te puede hacer. Vale, yo creo que lo que tienes que consumir. No puedo. Feli, siempre hay algo. ¡Protesto! ... ... ... ... ... Está en área. ¡Es un objeto que se contradice con las pruebas que tenemos! ¿Que es la prueba? ¿Que es la prueba? ¿Que es la prueba? ¿Que es la prueba? ¡Eso es! 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 ¡Protesto! 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 ...segurren. ¡Protesto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¿Habemos un juego de formas de hacerlo de mi vida? ¡Suchando! ¡Sí, estuviéndolo! ¡Llevaro! ¡No es que nunca no se rique! ¡¿Que creen, esta razón no es? ¡¿Esto es un puzzle sin solución?! ¡¿Lluyo es un puzzle sin solución, esto todo es un puzzle! ¿¡Tienes que los que three de los que me van a hacer un puzzle no obstártelo! Lo que es imposible porque una de las frases más míticas de Layton es que todo puzle tiene su solución. Confío en él, y sé que todo puzle tiene una solución. ¿Que ya se ha hecho? ¿Le preguntaré a alguien que me gusta? ¿Que? 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 ¡Que de nuevo! ¡Mira! ¡Que de nuevo! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! 1... No, esto vamos a tener que cambiarlo, a ver... A ver, cambiemos de... Así... ¡Ya está! Creo que... ...Otro... ...Como Macé... Llegad... ...¡Suscríbete y activa la campanita!! ¡Para la campanita! ¡Vamos con la campanita! ¡Vamos! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Como es que puede llegar! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Hasta Ida! ¡Hasta tu casa! ¡Ina la hermana! ¡Aproximadamente, ¿verdad!, ¡es en el fondo haya sido convencional! ¡Pero vamos nosotros tres! ¡Foviol sotelo, en la caja! ¡Foviol sotelo! ¡Fan, F virtud! ¡Fran! ¡No se vea nada! ¡Fan, Fungi! ¡Se ha dejado nada! ¡Que dura! Nick, ¿Esta campana no es...? Sí, eso creo. Esta es la campana que se encontró bajo tierra. La campana del caos. La campana que no debe ser tañida. ¡Ah! ¡Nick! ¡Hay alguien escondido detrás de la campana! ¡Ah! ¡Es usted, la última persona que esperaba encontrar aquí! ¡Señorita Malva! No puede ser más épico. Y ya está. Yo voy a dejar aquí el vídeo. En el siguiente... no sé, supongo que desvelaremos algo más. Así que espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!